Hola gente de youtuberos aquí estoy regalando mi sabedata de mis partidas guardadas armas infinitas para su residente evil 4 para pc de la versión normal y la versión última thd es un regalo por tanto apoyo en el canal ahí podrás cargar el juego en las armas infinitas está en la número 2 escogen trajes como ustedes quieran se lo recomiendo poner en especial 2 porque el especial 2 está traje de león que yo utilizaba en mis vídeos en mi canal en mi canal Bueno me falta poner hierbas rojas pero ustedes deben buscar hierbas rojas, está muy bueno el juego que lo disfruten mis Avedata regalado por Mioch, ahí podrás ver mis armas infinitas, de la Chicago Tipeuliter, la PRL 412, y lanzacohetes infinito, and cannon, ¡Mulforesteros! 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 Bueno aquí los dejo todos mis vídeos listas reproducciones de Resident Evil 4 de mis inicios hasta final Es una despedida de la gran juego de Resident Evil 4 El último vídeo despedida de Resident Evil 4 sería los mercenarios en el vídeo Enseño como matar a Mega Doctor Salvador con Leon Bueno gente ya me retiro Los mandaré saludos para Yagast, Fenix Gamer, Alucard23, Meiko Sakinenaitore, Membrijosa Membril y a todos que vieron mis vídeos anteriores Y disculpenme por no leer los comentarios porque me estaba fallando el internet no podía leer mis comentarios Pero ya se solucionado el problema Membrijosa Membril Si estás viendo el vídeo para conseguir ese traje de león Debe jugar toda la historia de Ada Wong de Sepárate Wais Y cuando acabes la historia de Ada Wong se desbloqueará el traje león especial 2 Y también el arma de la Chicago Tipeuriter Bueno gente ya me retiro, saludos a todos